Hay cosas en esta vía que pa' explicar palabras no valen que pa' explicar palabras no valen lo que siento a mi adentro cuando ya la amanecía los demás perros me anuncian que mi garga chaparía que mi garga chaparía pienso en cuatro nombres nuevas a la tango y bujalía y al negro que más flamenco que en la parte la pondría Ya me falta mucho tiempo de fracaso y alegría pero tú ahora no estoy viendo que al futuro campeón de España y en mi corte yo lo tengo ¡Ale!